Ok. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy entusiasmados de presentarles este webinar colaborativo entre DataSite y Senacit Panamá sobre identificadores persistentes. Senacit es la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Panamá. Panamá está en un momento crucial para tomar los próximos pasos hacia la ciencia abierta y Senacit está en el proceso de formar un consorcio nacional en Panamá. Con nuestro webinar nos gustaría hablar un poco más al respecto y bueno, estamos muy contentos de estar en este proceso con ustedes. Por favor, vayan haciendo sus preguntas en el chat que las estaremos. Tenemos un espacio al final para responderlas. Y bueno, sin más retraso, comenzamos con la primera presentación de DataSite que es con Mary Hirsch, nuestra gerente de soporte a miembros, y Christian Garza, nuestro diseñador de productos. Con la presentación de Trabajando con DataSite, DOIS para los resultados de la investigación. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. Ok, ¿se ve la presentación? Creo que sí. Sí, se ve. Vale. Pues bienvenidos todos a este webinar. Yo voy a hablar un poco sobre... Bueno, voy a hacer una parte de introductorio y luego Christian va a hablar un poco de nuestros servicios y productos y yo acabaría hablando de la membresía de DataSite y nuestra comunidad. Ha sido mucho calor aquí estoy sudando. Bueno, nuestra presentación se llama Trabajando con DataSite, DOIS para todos los resultados de la investigación. Pues en esta presentación vamos a intentar explicar un poco lo que es que hacemos y bueno, voy explicando varios diferentes aspectos de la organización. Conectando la investigación y identificando el conocimiento es nuestra yema, nuestra misión. Somos una organización sin fines de lucro que proporciona identificadores persistentes, que es un nombre general para diferentes tipos de identificadores. Y nosotros trabajamos específicamente con DOIS que son Digital Object Identifiers para datos de la investigación y otros resultados de la investigación. ¿Qué es nuestra propuesta de valor? Pues los DOIS de DataSite proporcionan una solución de fácil identificación de todo tipo de resultados de la investigación. A través de los DOIS siempre tenemos asociados metadatos y esos metadatos facilitan conexiones entre otros resultados de la producción científica. Y también a través de estos metadatos sobre todo tenemos nuestros resultados de la investigación más visibles y citables. Pues ¿cómo se puede registrar un DOIS? Pues nosotros en primer lugar voy a explicar un poco qué es, qué tipo de recurso, a qué tipo de recurso puedes asignar un DOIS. Nosotros trabajamos con conjuntos de datos, pero también muchas otras, mucha variedad de producción científica. Eso incluye software, por ejemplo, imágenes, modelos, literatura gris como los tices, informes, artículos de congresos no publicados y boletines, etc. Tradicionalmente las publicaciones en revistas tenían un DOIS. Hoy en día nosotros creíamos que todos los resultados de la investigación tenían que tener pertenencia en el ámbito de la ciencia abierta. Bueno, pues a nivel práctico tenemos una interfaz web, se llama fábrica. A través de la interfaz web nuestros miembros pueden registrar sus DOIS y sus metadatos. Y tenemos un formulario que facilita la fácil inclusión de metadatos asociados a los DOIS. Aquí es un pequeño ejemplo de cómo es el formulario. Y aquí se ve que en los metadatos de los DOIS de DataSite se puede crear vínculos también a, por ejemplo, otros tweets tipo Orkid. Tenemos también un API que permite a los miembros hacer sus propias integraciones. Y también colaboramos con lo que llamamos nosotros Service Providers. Son organizaciones que tienen una integración propia con nuestra API. Y unos ejemplos serán DSpace y Dataverse que seguro que algunos de vosotros ya vais a escuchar hablar de ellos. Y bueno, a través de estas plataformas los miembros de DataSite pueden depositar sus datos de la investigación y también asignados o registrados. Servicios de DataSite. Christian. Gracias, Mary. Espero que me escuchen bien. ¿Sí está bien? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, creo que Mary ya habló acerca de los servicios más básicos acerca de DataSite, que es acerca de obtener DOIS y proporcionar metadata. Voy a hablar de otros servicios, más servicios que sean más, en los que prácticamente tener acceso a DataSite o ser un miembro de DataSite les da el beneficio. Creo que puede ser el siguiente slide. Lo he dividido en tres secciones. Entonces, para darles una idea de estos servicios, voy a hablar primero acerca de servicios que son acerca de la calidad de los identificadores persistentes. Específicamente DOIS. En la segunda sección voy a hablar un poco de servicios de acceso a metadatos y a métricas. Y en la última sección voy a hablar un poco de servicios que son usados para conectar e identificadores persistentes. No solamente DOIS, pero otros identificadores. Con esto quiero darles una... Con esto quiero darles prácticamente un panorama acerca de todas las cosas que se pueden hacer con servicios de DataSite. Aparte de solamente crear DOIS y proporcionar metadata. Entonces, ahora sí. Paso a la siguiente. El primer servicio... Bueno, creo que estoy seguro que para muchos... Algunos de ustedes pensó que tener un resolvedor para un... Ya. Un servicio de resolvedor de DOIS proporciona probablemente un gasto extra en sus repositorios. Sin embargo, si hablan con cualquier Website Manager, él les asegura que tenga un servicio que mantenga la integridad de los links. Es muy importante. Entonces, tomamos esto muy, muy en serio. Y lo utilizamos incluso al siguiente email. No solo proveemos un servicio de resolución de DOIS y de identificadores persistentes. Sino también damos las herramientas para revisar que todos sus links siempre estén funcionando. Y saber cuándo nuestro link ha dejado de funcionar. Y eso es básicamente lo que es el servicio de link checking. El cual periódicamente revisa la integridad de los links en sus DOIS y les deja ver toda la información relacionada con estos links. En la interfaz gráfica fábrica que Mary mostró anteriormente. Creo que podemos ir al siguiente, Mary. Otro aspecto que tomamos muy en serio en DataSite es la integridad de los metadatos asociados con los DOIS. No solo mantenemos copias de todos los metadatos, sino también de cualquier cambio que ustedes o los proveedores de sus metadatos hayan hecho. Entonces, en cualquier momento que un usuario de DataSite UI haya hecho un cambio, hay un API para poder revisar qué cambios, cuántos se dieron, quién lo hizo y qué cambio fue. Y esto les da bastante poder para poder ver absolutamente todo lo que ha cambiado en los datos, en los metadatos de cada identificador persistente y de los recursos que están identificando estos metadatos. ¿Podemos ir al siguiente, Mary? Sí. Aparte de eso, uno puede, creo que generalmente uno puede pensar acerca de DataSite o servicios que proveemos DataSite como un intercambio. Nosotros los proveemos con identificadores persistentes en intercambio por los metadatos de los objetos que identifican estos identificadores persistentes. Y el valor agregado que obtienen cuando proporcionan esos metadatos es que nosotros los hacemos visibles en muchísimas interfaces. Entonces, en esta siguiente parte ya estamos fuera, más que nada en la parte acerca de acceso a metadatos. Quiero hablar de algunos servicios que tenemos disponibles para eso. Creo que voy a poner el siguiente, Mary. La primera de estas interfaces es DataSite Commons. En esta plataforma presenta una interfase para los usuarios de todos los metadatos de sus UIs y les permite buscar por recursos académicos identificados con UIs como si fuera un motor de búsqueda normal. Además de que les permite ver conexiones de los metadatos con otras entidades como investigadores o organizaciones de investigación. Y DataSite Commons es el nombre de aplicación, representa el mejor lugar para poder acceder a esta información y es accesible a cualquiera persona. No necesita ser un miembro de DataSite, pero sirve para los metadatos que ustedes están proporcionando. Siguiente. Una de las cosas más importantes para todos ustedes debe ser que los recursos académicos y los repositorios sean fáciles de encontrar. Y hoy en día quizá no hay mejor lugar a manera de hacerlo si no es usando Google. El año pasado Google hizo un release o una aplicación llamada Google DataSite Search, el cual es un servicio para encontrar datos de investigación. Y desde entonces todos los datos de investigación que tengan un DOI de DataSite son indexados directamente. Realmente no tienen que ir solamente a DataSite Commons para ver toda la información acerca de todos los recursos que tienen DataSite UIs, pero también pueden ir a Google DataSite Search y verlos ahí como aparecen. Y los usuarios pueden también buscarlos ahí directamente sin tener que ir a cualquiera de las aplicaciones de DataSite. Siguiente, Mary. Una cosa que no mencioné anteriormente en DataSite Commons es que también pueden ver métricas acerca de los DOI que tienen. generalmente hay varias formas en las que capturamos métricas acerca de los recursos, capturamos citations, citas, citas que son prácticamente links entre varios documentos académicos, views y downloads cada vez que alguien, que son vistas y descargas cada vez que alguien va a la página donde está un DataSite UI, la ven o hacen una descarga de DataSites o cualquier artículo que tenga un DataSite UI. Y todo eso queda capturado y prácticamente lo pueden acceder desde DataSite Commons, además de varias de nuestras APIs. Mary, una siguiente. Gracias. En muchas ocasiones. Bueno, ¿pudimos ir al siguiente, María, otra vez? Otra más. Oh, no. Están si regresamos. Perdón. Antes de llegar a esta parte del widget, nada más quiero decir que otra forma en la que hacemos los metadatos accesibles es vía APIs. Habrá ocasiones para las cuales ustedes o alguien en la web quiera integrar nuestros servicios de metadatos en una interfase o en un servicio web y las APIs de DataSite proporcionan la mejor manera de acceder a ellos en forma programática. Las hemos construido basadas en estándares web, lo cual debe ser relativamente fácil para que cualquier proveedor o una organización como la que ustedes representan puedan integrar servicios. Sin embargo, habrá muchas ocasiones en que los repositorios no tienen la capacidad técnica o para integrar nuestros APIs. En estos casos es cuando pueden usar otros servicios como el que estaba presentamente en la pantalla. Este es un DevSite widget, el cual es muy útil porque cualquier repositorio puede instalarlo con un simple copy-paste, un text en sus páginas para que tengan registrados los UI y el widget automáticamente visualizará todas las métricas que necesiten. No funciona para todos los metadatos, pero al menos si quieren métricas podrán obtenerlos directamente ahí. Siguiente, Mary. Ok, prácticamente esa sección fue de la calidad de servicios de calidad de servicios de acceso a metadatos. Quiero pasar a la última sección que es acerca de conexiones. Hacer los metadatos y mantener la calidad de los PIDs persistentes es importante, pero realmente el poder de usar PIDs radica en crear conexiones. Y es más importante aún que esas conexiones sean automáticamente creadas. Cuando sucede es donde uno realmente como usuario puede beneficiarse de los PIDs. Y quiero mostrarle algunas de las cosas en las que se pueden beneficiar. Siguiente, Mary. Una de esas conexiones que uno puede hacer es conectar sus recursos con DOIs a PIDs para organizaciones. Específicamente, existe RORIDs. RORID es el registro de PIDs para organizaciones y uno puede usarlo para conectar sus DOIs a organizaciones que existen. Esto lo puede lograr simplemente incluyendo de RORID en los metadatos. Cuando uno crea este tipo de conexiones, uno también logra que otras entidades puedan hacer y resolver preguntas mucho más complejas acerca de qué recursos están relacionados con una organización o cuántos recursos organización tienen. Y cuántos recursos académicos y de qué tipo de recursos académicos estamos hablando. Y si los conectan con RORIDs es de que se puede conectar a hacer eso. Siguiente, Mary. Estas relaciones que uno puede crear en metadatos hacen que los recursos de DOIs sean parte de algo que llamamos PID Graph, lo cual es una gráfica conceptual de toda la investigación en el mundo que está identificada con identificadores persistentes. Cuando uno conecta un DOI a otro PID, ya sea un RORID o un RORID, uno solo conecta estos recursos y también conecta todos los otros recursos conectados a ese PID. Y la idea básica es de que si todas las organizaciones están representadas en eso, invicular PIDs de diferentes proveedores a través de relaciones en metadatos, les permitirá investigar, hacer descubrimiento, conexiones y hacer cosas, hacer preguntas que son bastante complicadas de hacer actualmente. Y creo que puede ser el siguiente slide. Cuando uno tiene acceso a este tipo de conexiones, uno puede hacer preguntas mucho más complicadas. Por ejemplo, ¿qué conjunto de datos financiados por…? Y obtener una respuesta como esta que está en la pantalla, lo cual todos los puntos, todos esos puntos en esa gráfica está ahí representan una investigación financiada por la Comisión Europea que ha sido citados. Y todo eso puede ser simplemente para hacer una simple request en su CPS. Para que tenga una idea de las dimensiones del PID Graph, los invito a que visiten nuestra página de estadísticas en Dataside Commons. Creo que el link está en la pantalla. Ahí podrán ver y encontrar un resumen de todas las conexiones que existen actualmente. Antes de terminar, prácticamente ese es un muy rápido summary de todos nuestros servicios. Como decía, servicios de calidad, servicios de acceso a metadatos y servicios de conexiones. Espero que con ello tengan una mejor idea o más salida de los servicios que Dataside ofrece, además de proporcionar identificadores persistentes. Y creo que podemos pasar a la siguiente sección. Gracias, Mary. Ok, gracias, Cristian. Vale, ahora voy a hablar brevemente sobre la membresía de Dataside y la comunidad. Nosotros trabajamos con más de 2.000 propositorios. Tenemos más de, bueno, yo creo que serán más de 240 miembros en 43 países. Y hay registrados más de 20 millones de DOIs. Y trabajamos también ahora con 600 organizaciones que forman parte de un consorcio. Una pregunta que tenemos siempre es, ¿cuál es la diferencia entre Dataside y Crossref? Bueno, la verdad es que las dos organizaciones trabajamos con DOIs y, bueno, no hay diferencia en el DOI que proveemos en sí mismo, pero la comunidad y el tipo de organización y los metadatos sí que varían un poco. Y sobre todo, quiero destacar que la diferencia más, creo que más importante es que nosotros trabajamos sobre todo con propositorios y con contenido que está depositado en propositorios. En cambio, Crossref trabaja con publicaciones y revistas. Pues, la membresía de Dataside hay dos opciones. Trabajamos con miembros indirectos que será una organización que quiere formar parte de nuestra membresía y trabaja directamente con nosotros. Y tienen uno o más repositorios donde están depositando sus contenidos. La segunda opción es un consorcio que es un grupo de organizaciones con objetivos similares que se juntan para participar en la comunidad de Dataside y para aprovechar de los servicios de Dataside. Y cada organización dentro de Dataside tiene uno o más repositorios. Pues, solo menciono, voy a mencionar aquí que tenemos esta plataforma que se llama Pit Forum. Os recomiendo que os vais ahí y luego compartiré el link para echar un vistazo. Hay un canal en español donde puedes comunicar con la comunidad y compartimos todo lo que tiene que ver con los bits, los identificadores persistentes allí. También quiero destacar nuestro roadmap y como miembro de Dataside tendrás la posibilidad de compartir vuestras sugerencias para cómo desarrollamos la utilización, los productos, etc. Y finalmente y brevemente aquí, bueno, algunos ejemplos de los consorcios, algunos muy antiguos que llevan desde hace muchos años trabajando con nosotros. Por ejemplo, por ejemplo, el British Library en Reino Unido, el California Digital Library, tenemos CNPQ en Brasil y un consorcio muy grande en Canadá. Y se ve aquí que pueden ser muy grandes o muy pequeños de sus socios. O sea, pueden empezar con tres, cuatro o cinco organizaciones y van creciendo. Y qué es la, bueno, qué ventajas hay allí de forma parte del consorcio de Dataside? Pues comunidad, claro que es muy importante y casi es tan importante como la tecnología. O es igual de importante, yo diría. Apoyo en español, acceso a todos los recursos de Dataside, colaboración y representación. Y bueno, yo voy a acabar ahí porque sé que ahora Robinson va a hablar un poco más sobre el consorcio de Panamá, pero os invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros canales y estaremos muy encantados de continuar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Y muchas gracias, Christian. Gracias a los dos. Sí, ahorita tenemos la presentación de Senacid Panamá por Robinson Zapata, el jefe del Departamento de Información Científica y Tecnología, donde estará discutiendo sobre la importancia de los identificadores persistentes para un organismo nacional de ciencia, tecnología, de innovación. Gracias, Robinson. Perfecto. Gracias, Verónica. Gracias, Mary. Gracias, Christian. Bueno, mientras comparto pantalla, lo que quiero hoy compartir con ustedes es por qué la Senacid está conjuntamente organizando con Dataside este webinar de hoy y cuál es la vinculación que nosotros tenemos con Dataside y cómo nos va a apoyar a poder impulsar diferentes proyectos en los cuales estamos trabajando. Entonces, rápidamente ya está, diapositivas, la presento prácticamente en todos los webinars porque me gusta ilustrar mucho dónde está, digamos, la visibilidad académica, científica y investigación de nuestro planeta Tierra, básicamente. Y está dirigido hacia el norte global principalmente y eso se debe, entre otros factores, a que nuestra producción científica no es fácilmente encontrable en los buscadores académicos, en los buscadores web que existen a nivel internacional, tanto comerciales como de acceso abierto. Entonces, y esto lleva a que tengamos una subestimación de realmente la producción que tenemos, cuando utilizamos distintos mecanismos de búsqueda de información o distintas fuentes, entonces nos podemos precatar de eso, que tenemos mucha producción, pero es poco visible, no tenemos una manera de atribuir esa investigación, a veces es complejo saber que nuestro país o nuestros países están produciendo información, porque no está fácilmente descubriendo, ¿no? Particularmente para Panamá, y creo que muchos de los países de la región, unos más avanzados que otros en estos temas, pero en definitiva, las plataformas tecnológicas que tenemos para visibilizar la producción científica internacional, nuestro conocimiento que generan nuestras instituciones no es el óptimo, a veces ni siquiera tenemos una manera de hacerlo. Muchas instituciones a veces ni siquiera tienen un sistema dedicado a este tipo de servicios. A veces, y es normal que vemos producción científica alojadas en sitios web, sitios web con aplicaciones o gestores de web como WordPress u otro tipo, pero estos tienen la particularidad que no son fácilmente interconectables con otros sistemas que realmente están dedicados a brindar este tipo de servicios, de visibilizar la producción científica, y luego conectarlo con perfiles académicos comerciales o abiertos, que muchos ya conocemos, y o vincular luego estos perfiles a otros identificadores persistentes, ¿no? Entonces, no tenemos una manera de, no teníamos tradicionalmente en Panamá, una manera de visibilizar esa producción científica. Hasta hace poco, ya muchos conocerán que ya constituimos un repositorio, un nodo nacional, que se denomina Priscila, y que dentro de ese proyecto tenemos diferentes estrategias que voy a comentar en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero, básicamente, lo que quiero recalcar de esta diapositiva es que hay diferentes tipos de necesidades puntuales respecto a nuestra comunidad científica. Por supuesto, a veces ocurre, ¿no? Que no podemos nosotros identificar a los autores, no podemos identificar a la institución, no podemos identificar a un producto intelectual y atribuirse a un autor o a una institución. Entonces, es difícil. Entonces, perdemos nosotros, como por ejemplo en el caso de las universidades, perdemos ponderaciones a nivel de la clasificación de los rankings, porque esa producción no es visible. Además, no podemos aportar de la manera óptima al flujo del conocimiento global. Es decir, como no es visible lo que conocemos, no puede ser reutilizada esa información para generar más conocimiento. Y eso también está dado porque en su momento en Panamá no se trabajaba con datos normalizados. O, digamos, directrices de metadatos, gestión de la información estandarizada, políticas, en este sentido, que vayamos, digamos, normalizando todo, ¿no? Y que podamos comunicar plataformas entre sí. Y, por supuesto, todo eso tiene, yo creo que es el principal problema, o genera el principal problema que tenemos actualmente, que no tenemos manera de evaluar nuestra ciencia. Es prácticamente difícil. Tenemos que apoyarnos con muchas cosas que no es lo óptimo para poder brindar un poco de información o de luces de en dónde estamos en la ciencia. Entonces, no tenemos manera de evaluarlo. Es muy difícil. Y otra de las cosas también importantes, que, bueno, no podemos luego preservar esa información, ese conocimiento o ese acervo bibliográfico generado desde el inicio de la República. Entonces, todos esos son problemas que hemos nosotros identificado o recibido feedback de la comunidad y empezamos a trabajar desde hace ya más de tres años. No voy a hablar de todo el camino que hemos recorrido, pero lo que quiero resaltar son hitos muy importantes. El primero de ellos es que, bueno, todos estamos de acuerdo en estas necesidades, ¿no? Entonces, por allá en el 2018, nosotros llamamos a las instituciones interesadas, a ver, bueno, qué vamos a hacer en temas de visibilidad científica, académica y de investigación. Entonces, ahí es donde nace el proyecto Priscila, que al final constituyó al nodo nacional, al repositorio nacional. Y en ese transcurso de la consolidación del proyecto, también apoyado muy de la mano técnicamente también con la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde pudimos ayudar a la implementación y seguimos ayudando a la implementación de repositorios institucionales. Fantástico. Ayudamos, los implementamos, pero sigue el trabajo, sigue el proceso de mejora de estos procesos. Y una de las mejoras que debemos hacer para ayer prácticamente, es poder crear o que los ítems depositados en los repositorios sean descubribles, mejorar esa calidad de los metadatos, mejorar la identificación y la calidad del descubrimiento de la información que se deposita en los repositorios institucionales. Entonces, y por otro lado, además, mejorar también la visibilidad de los investigadores. Entonces, por allá en octubre del año pasado, nos hicimos oficialmente miembros de ORCID, precisamente que nos ayuda a desambiguar el nombre de los investigadores. Y este año, prácticamente creo que a finales del año pasado, y este año ya hemos estado en conversación con el equipo de DataSite, en donde el objetivo es que tengamos identificadores persistentes para objetos que se depositan en los repositorios institucionales, de tal manera de que podamos conectar diferentes plataformas, extraer información, evaluar, crear módulos de información, y luego medirnos, medirnos para reportar información a los tomadores de decisiones de tal manera que podamos tomar decisiones basadas en evidencia. Porque ahora, generalmente, y como todos sabrán, las tomas de decisiones se dan en el marco del PENSI, del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde se construyen diferentes escenarios y en el cual los actores del sistema de ciencia transmiten sus necesidades y su visión dentro de eso. Pero siempre es bueno apoyar este tipo de decisiones y de necesidades con sustento en datos. Entonces, estamos creando un conjunto de estrategias que van a apoyar a esa visibilidad y a la medición y al soporte de esa toma de decisiones y de la gestión de la política pública para poder, entonces, crear nuevos programas de ser necesarios, enfocarnos en áreas prioritarias que realmente necesita el país. Entonces, es un poco todo en el cual en el marco estamos nosotros trabajando. Y una potencial alianza o una alianza con organizaciones como Darsai nos va a ayudar a saltar varios años en el tiempo para poder consolidar este tipo de estrategias. Al final, y siempre también esta otra diapositiva que me gusta presentar mucho porque el beneficio es transversal, el beneficio de este tipo de vinculaciones con organizaciones reconocidas a nivel internacional que tienen amplia experiencia en el manejo de datos, en el manejo de información, en este caso de DOI, y de cómo se da ese procesamiento y la normalización de metadatos para poder reportar indicadores de medición, es claro para que el beneficio llegue a todos los estratos del país. Y, por supuesto, es percibido y valorado ampliamente por los autores porque ganan visibilidad. Su producción científica realmente se convierte en un documento o un ítem visible, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Las organizaciones, como comenté anteriormente, apuntan o apoyan en ese crecimiento, en el mejoramiento de la calidad de la investigación y de la academia. Y en el país, es una manera también de nosotros como investigadores, como gestores de ciencia, como académicos, como universidades, devolver esa inversión que hace el Estado en los proyectos de investigación en la academia, información que pueda luego ser utilizado por otro tipo de usuarios o por nuestros propios colegas para generar más investigación y a pasar de ese proceso en donde nuestra investigación responde preguntas a pasar a responder o atender soluciones prácticas dentro del mercado laboral, de todo el mercado y de esta manera que crear una economía de conocimiento. Entonces, todo eso, todas estas estrategias que estamos trabajando va en esa línea. Quizás a veces es un poco, digamos, cuando tengo este tipo de conversaciones, inicialmente percibo de las personas que, bueno, esto se están creando plataformas porque sí, pero no, todo esto es el apoyo a una visión un poco más amplia, más general, apoyado por las políticas públicas, de tal manera que podamos nosotros crear realmente una economía del conocimiento. Y por eso estamos trabajando en los temas de ciencia abierta, no voy a hablar de ciencia abierta, pero lo que quiero resaltar acá es que realmente lo que buscamos es que la ciencia que hace nuestro país llegue realmente a la sociedad, a los tratos sociales. Una pregunta que siempre surge, bueno, ¿dónde encuentro el experto de tal área temática? A veces es difícil encontrar, bueno, hay que preguntarle a la CENACID, bueno, y después internamente a la CENACID, preguntarle entre las direcciones, bueno, oye, tú conoces el... ¿Cuál me recomiendas? Entonces, ese proceso es bastante manual. Bueno, entonces, esa es una de las cosas que queremos acelerar. Precisamente para ayudar a ese flujo de la comunicación científica, en donde los datos de investigación y el conocimiento científico realmente impulse la colaboración científica, la generación de nuevos resultados, de patentes, de una economía también de innovación, no solamente de innovación empresarial, sino social, y que esa información o ese producto que estamos generando nosotros, financiado principalmente por el Estado, sea visible, ¿no? Y que sea luego preservada para nuevas generaciones como parte del acervo cultural y social que hemos generado con la inversión en ciencia. Y todo esto, digamos, hablando en términos de plataforma y de gestión de un proyecto, tiene que tener un sentido y una base de trabajo. Bueno, y esa base de trabajo se genera bajo los principios FAIR, que son, y no voy a hablar de esto en detalle, pero son los principios que nos permiten generar los espacios de diálogo de la comunidad, en donde la comunidad que discute estos temas y ayudan en el soporte en la generación de este tipo de plataformas o de identificadores persistentes, se pone de acuerdo para ver cómo es la mejor manera de que los distintos actores reciban un beneficio, ¿no? Y que esos documentos, por ejemplo, si estamos hablando de documentos o estamos hablando de datos de investigación o cualquier objeto que se genere derivado de una investigación, sean incontrables, sean accesibles realmente a las personas, y además estas plataformas sean interoperables para poder reutilizar toda esta información y generar más conocimiento. Entonces, aquí es donde los identificadores persistentes juegan un papel clave en poder crear todo este ecosistema de gestión de datos en que nos permita precisamente luego visibilizar, evaluar y preservar lo que se genera. Solamente nada más para hablar un poco de los principios FAIR, básicamente es un conjunto de estrategias que están basadas en diferentes componentes, ¿no? La visibilidad, políticas, incluso el marco legal, el metadato que uno también usa, una de las piezas ambolares de esto, lo habló Mary anteriormente y Christian, y otro tipo de cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para luego crear un conjunto de infraestructura que nos permita conectar esta plataforma. Y también para terminar de ilustrar lo que muy bien comentaron Mary y Christian, es que los identificadores persistentes juegan un papel sumamente importante a la hora de conectar esta plataforma, ¿no? A veces lo ilustro como una especie de pivote o de comodín entre plataformas en el que nos permite intercambiar datos. Una plataforma envía datos a la otra y a su vez recibe de esa misma información. Y eso se logra a través de los identificadores persistentes. En el contexto de financiamiento, y por lo cual nosotros también, bueno, estamos impulsando este tipo de iniciativas. Y esto no es algo que nosotros lo inventamos. Esto es algo que ya viene pasando desde hace varios años, desde hace más de 5 o 10 años, incluso los identificadores persistentes tienen más de 15 años de estar trabajándose y mejorándose cada día. Por ejemplo, gobiernos como los Estados Unidos ya ponen de manera obligatoria, o al menos sugieren, el compartir la data o la información que financia el Estado. Y para que realmente esta data sea compartida de manera adecuada, tiene que tener asociados identificadores persistentes para poder luego estas mismas agencias financiadoras identificar si el investigador es este, si ese ítem está asociado a un artículo científico, en qué repositorio está incluido. Entonces, todo este tipo de información, los identificadores persistentes juegan un papel central. Open Earth, que es una infraestructura tecnológica y un proyecto europeo que está ampliamente establecido, en donde hablan de estos temas, Abrupto utiliza el modelo de DarkSight para precisamente conectar y hacer estas conexiones de plataformas y visibilizar la producción científica. Otra organización que quiero hacer un ejemplo con ella, está en la Global Diversity Information Facility, es una red internacional de información en donde comparten datos de investigación. Y a nivel de Panamá incluso hay muchos investigadores que comparten set de datos acá o información relacionada a biodiversidad. Por ejemplo, si hiciéramos una búsqueda en esta base de datos, por ejemplo, en este caso utilicé Genomic para buscar qué había en este sentido, y si vemos el primer resultado, nos arroja un conjunto de datos. Este conjunto de datos está asociado a un artículo científico, y esa asociación se da a través de un PIT, un identificador persistente, en el caso del DOID, que está asociado a la revista, y la revista en este caso es Sostaxi. Entonces vemos aquí que precisamente lo que está enfocándose o está ayudando a este identificador persistente es vincular este tipo de productos que están asociados a un artículo científico, y por lo tanto por la característica de la publicación científica o de la revista, no son depositados en la revista como tal, sino en un software o un repositorio de datos científicos, pero se asocia con un... y ese puente y esa relación entre el artículo y la data cruda se asocia a través de un identificador persistente. A nivel de financiamiento de nosotros, como Sennacid, lo que buscamos sobre todo es precisamente ponerle plata, ponerle valor, y cuantificar cuánto nos cuesta generar un artículo científico, por ejemplo, o sea, de datos, o cualquier cosa que nosotros financiamos. Y es aquí entonces donde los identificadores persistentes y crear vinculaciones con organizaciones como DataSite nos permite luego hacer este tipo de análisis, como lo explicó muy bien Christian y Mary en la presentación anterior. Y al hacer todo este tipo de vinculación, como lo adelanté también, no es posible hacerlo si no tenemos identificadores persistentes adoptados, no lo utilizamos en otros sistemas de información, en nuestros repositorios, en nuestros directorios, en nuestros sitios web. Entonces no es posible luego hacer este tipo de conexiones o vinculaciones entre diferentes actores o resultados de investigación. Y bueno, digamos que la vinculación, o lo que nosotros hacemos, o invitamos, aprovechamos el espacio hoy, es invitar a las instituciones interesadas en participar en esta alianza, que estamos iniciando con DataSite, o empezando a iniciar la formalización con DataSite, es invitar a todas las instituciones a participar, a formar parte de este tipo de consorcio, en el cual la Senasit va a apoyar de manera temporal, por un periodo prudente en el financiamiento como tal del consorcio, con el objetivo luego de que todas las instituciones puedan utilizar los identificadores persistentes o el DOI que facilita DataSite. En este caso, entonces, la Senasit sería el organismo que se vincula con DataSite y luego distribuye los DOI a los repositorios o a las instituciones que están interesadas en participar. Algunas instituciones ya recibieron invitación, hemos recibido respuesta de interés de algunas instituciones, y vamos a darles un tiempo, digamos, prudente de una semana para los que no han podido responder, o los que no les llevó la invitación, poder hacer la solicitud y la intención de formar parte de este consorcio, de tal manera de que todos podamos empezar a utilizar estos identificadores persistentes para aportar y seguir continuando en el trabajo de crear ese ecosistema de plataformas que nos va a permitir visibilizar y medir la información que estamos produciendo en nuestras investigaciones. Bueno, este es el contacto para las instituciones, para las personas que no tienen mi contacto, para que puedan inscribirme y hacer esta solicitud, o cualquier otra consulta adicional que tenga respecto a este tema, están abiertos los canales de comunicación para hacer las consultas o solicitudes de quienes. Bueno, gracias a todos. Creo que hay espacio para preguntas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Robinson. Gracias por la presentación. Sí, tenemos dos preguntas ahorita. De Dani Murillo, ¿es posible identificar las organizaciones por ROR y autores por ORCID que han generado DOI en DataSite? Esta es una pregunta para DataSite. ¿Quieres contestar? Bueno, ¿puedo contestar? Sí, prácticamente sí. Con todas las cosas para hacer realmente usando metadata, metadatos, perdón. Y prácticamente uno solamente tiene que poner esas relaciones en los metadatos, podríamos hablar específicos, pero realmente es lo único que hay que hacer y pueden hacer esas conexiones directamente en la metadata. Perfecto. Gracias, Cristian. Y la otra pregunta es si exigen otros identificadores persistentes como Ringgold o ISNI vinculados a DataSite. Bueno, es que prácticamente el esquema de metadatos que usamos en DataSite es flexible y pueden incluir cualquier tipo de identificador persistente que exista. Pueden incluir Ringgold en ISNIS también. Sin embargo, ciertos de nuestros servicios que, por ejemplo, mostré, generalmente todos estos de acerca de conexiones, toda sección, generalmente funciona o está más enfocado a funcionar con ORCIDs, RORIDs, DOIs. Y entonces, aunque pueden crear estas conexiones en los metadatos con ISNIS y Ringgolds y otros identificadores persistentes, para que pusiera más óptimo, para que tengas eso, mucho más servicios, realmente recomendamos otros dos. Pero pueden hacerlo con cualquiera de los existentes ya. Gracias, Cristian. Bueno, espero eso haya respondido a las preguntas. Yo compartí también mi email en el chat. Robinson, también si lo quieres compartir ahí, sé que pusiste en la pantalla también. Y bueno, claro, por supuesto, estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario en el link. Y bueno, vamos a estar compartiendo el link de la sesión en nuestro canal de YouTube también. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Robinson. Antes que cierres, perdón. Sí, claro. Por acá llevo un mensaje, un mensaje directo de Ana Morales. Dice que le parece excelente el trabajo que está haciéndose en ASI para crear estadísticas de las investigaciones a nivel del país. Pero creo que es importante también crear espacios en los que los investigadores panameños podamos vincularnos. Efectivamente, ahora mismo, y quería aprovechar que, excelente pregunta, lo que estamos tratando de hacer ahora mismo, estamos creando diferentes estrategias o iniciativas relacionadas a esto. Una de ellas es lo que hemos planteado hoy, crear este entorno digital para poder visibilizar la producción. Pero, por supuesto, y una de las cosas más importantes, es la gestión de los actores. Y para la gestión de los actores también tenemos diferentes iniciativas, por ejemplo, actividades de capacitación o de sensibilización, talleres, pero también creando espacios de discusión y justamente por allá en un tiempo también a escuchar algunas otras actividades precisamente en eso, crear una vinculación entre los investigadores de tal manera de que entre investigadores también podamos apoyarnos y generar también un entorno de colaboración apoyado con este tipo de plataformas. Así que quería aprovechar esa pregunta que comentó la profesora Ana Morales. Así que muchas gracias por la pregunta. Perdón, y muchas gracias por responderla. Acaba de llegar otra pregunta en el chat, que me imagino que podemos responder. El registro que alguna vez se hizo a los investigadores en las universidades no se han publicado. Profesora Erika, no sé si puede ampliar un poco la pregunta para poder interpretarla adecuadamente. También podemos poner a la profesora Erika a dejarla hablar. Sí, creo que la podemos, le podemos dar el pase. Sí, sí, ella ya está. Sí, ella desde el país. Hola, buenos días. Bueno, pues obviamente encantada. Me sumo a las felicitaciones y a los esfuerzos que haces en Asir para organizar todo esto, porque siento que ha habido como muchas iniciativas, pero como que al final yo no encuentro información. Justo en este momento estoy trabajando un documento que requiere justificación de los investigadores en Panamá. En el 2015 yo conocí un documento que hizo, se nací, donde aproximadamente ya 500 investigadores, que había venido subiendo desde el 2012, y te había una escala. Yo tenía un par de datos que incluso se presentaron en el foro de rectores. Sin embargo, ahora en la posibilidad que tuvimos de estar en el SNI, los datos que presentaron son de 177, 170, y una modificación de investigadores que va entre menos de 100 hasta 170, y sí se ve el incremento. Sin embargo, yo ahí me pierdo con este de número, con esta data que es exactamente lo que maneja Senacid, o a qué le llamamos investigadores o no, o ahí me pierdo, porque sí hace como un año, yo trabajo en Udelas, y hace cinco, y nos llegó un correo de una investigación que estaba haciendo, me parece alguien de la tecnológica, pero acompañado con Senacid, para que todo mundo pusiera su perfil de Google Académico. Pero no sé en qué quedó, no sé si ese sería otro número, por ejemplo, de profesores que hacen investigación, y dónde consigo ese número aproximado, porque obviamente sé que no tenemos, ni siquiera puedo saber, porque no es público, el número de profesores, no digamos investigadores, de profesores que tiene el país en nivel superior. Entonces, ese tipo de data, que para mí sería importante pensar que, bueno, ok, a nivel general en el país se está haciendo esto, en números concretos que manejas Senacid, pero pienso que se podría incluir ese trabajo de los académicos, que pueda ser que no se consideren profesores investigadores, pero que tampoco está, o que sí, sí son 500 más los 170 que permanecen en el SNI, o cuántos son? Auxilio Robinson. Auxilio. Auxilio de la docente, Verónica. Gracias. Bueno, perfecto, gracias doctora. Bueno, precisamente eso es lo que estamos tratando de ordenar la casa, porque esas son las interrogantes que hemos tenido desde hace más de una década. Bueno, primero, ¿quién está haciendo investigación? ¿Quién está haciendo? ¿Cuál es la dedicación horaria? Y sobre todo, hay una de las cosas más importantes que siempre está en la palestra, es la definición de un investigador para nuestro ámbito nacional. Y eso, bueno, el SNI lo define de una manera, la SENACID o otras direcciones, a pesar de que tienen la definición base del SNI, hay otras cosas diferentes que toman en cuenta. Entonces, esa es una discusión que hay que tener y que yo siempre aprovecho a mencionarlo acá internamente, que hay que discutirlo de una vez por todas, generar un statement de decir, bueno, esto es lo que es un investigador. Pero, fuera de ese concepto y para, en términos de como no tenemos una definición todavía, como tal, que hay que trabajarla, nosotros con diferentes iniciativas, una de esas, la que te mencionó, con Google Scholar, para, y bueno, después podemos hablar más, acá directamente estoy yo, para tener más información, pero, básicamente con esa iniciativa, una de las cosas que buscamos es visibilizar a las personas que tienen producción científica y tienen un perfil de Google Scholar. Entonces, esa producción, generalmente, y aquí entran entonces los identificadores persistentes, ¿no? Cómo nosotros luego asociamos nuestro perfil de Google Scholar con nuestra producción. Bueno, una de esas maneras es con los DOI, ¿no? Con los identificadores persistentes. Entonces, la, si hablamos en términos de ese documento específicamente, ahora mismo, probablemente esté lleno, y me acuerdo haberla visto por ahí en el formulario, para la nueva versión que vamos a publicar este año, ¿no? Y eso está por publicarse en unas semanas. Pero, la, lo que buscamos es eso, ¿no? Por tratar de resolver algunas preguntas, utilizando diferentes estrategias, pero estamos convencidos de que una de las mejores estrategias es la adopción de los identificadores persistentes. Así ya de una vez desambiguamos nombres, por un lado, por el nombre de autores, asociamos esa producción científica a un autor determinado a través también de otro identificador persistente. que está puesta la asociada a un repositorio, por ejemplo, en el caso de DataSite, o de una revista, en el caso de CrossFit. Entonces, es lo que estamos intentando trabajar. No es fácil, usted sabrá que, que somos un país pequeño, pero, creo que a veces no es sinónimo de hacer las cosas fácil, ¿no? Entonces, pero creo que hemos ganado muchas, muchas, muchos resultados, a través de estos, de estos años, ¿no? Antes no tenían, las instituciones no tenían ni siquiera repositorio institucional, ahora ya tienen que ser repositorio institucional, muchas de ellas, la UDELAS, su universidad tiene ya repositorio institucional, está en una fase de, incluso de optimización, de algunos procesos. Entonces, ya es un avance, ¿no? Ahora el siguiente paso, es la adopción de identificadores persistentes, en este sentido, ¿no? Y luego, como ustedes, como autores, puedan también asociar ese, ese conocimiento, ese producto intelectual, a sus perfiles. O sea, ya con eso podemos tener, empezar a tener algunos datos, de los investigadores, las personas que están haciendo ciencia, ¿no? Porque recordemos que, ¿qué es lo principal de la investigación? Es generar un producto intelectual, es un artículo científico, un libro, lo que es, entonces, esa es una de las definiciones, digamos, pero, ya para términos de conceptualización, como investigadores, es una discusión que tenemos que tener, no solamente en la escena así, sino los diferentes actores del presupuesto. Muchas gracias, y nuevamente felicidades por la iniciativa, yo me siento, me siento que camino, que ahí vamos, me gustaría, obviamente, siempre mucho más rápido, pero veo claramente, los esfuerzos que se están haciendo, a todas luces, y por todos lados, ni siquiera por un solo canal, sino, y, reforzando nuestros conocimientos, y trayendo nuevas alternativas, para, para organizarnos mejor, así que, bueno, pues, felicidades, muchas gracias por, por compartir, y aquí seguimos. Muchas gracias, Erika, y bueno, gracias a todos, no sé si Robinson, quisieras decir alguna última cosa, antes de cerrar la sesión. Bueno, yo creo que hoy, tomemos el día como, digamos, como una, una parte importante, de, de cómo va a cambiar la ciencia, porque vamos a tener, estamos empezando a normalizar, todos los procesos, lamentablemente, hasta la información, que se está generando, y creo que la, la, la vinculación con DataSite, nos, nos va a ayudar a hacer ese salto, como, de, de información, de varios años, de cómo procesar esa información, y cómo visibilizar, ¿no? Y sobre todo, también, participar, y, de esa comunidad, eh, internacional, que está adoptando este tipo de identificadores persistentes, tratando de ponernos a la vanguardia, de, de instituciones o agencias financiadoras, que estos temas, ya los tienen, muy bien adoptados, y de tal manera, que podamos nosotros, eh, como país, tener, eh, estar a la vanguardia, ¿no? De lo que se hace a nivel índice. Y bueno, solamente agradecerle yo, el equipo de DataSite, a usted, a los participantes, también, por el espacio, por, por el tiempo que han invertido hoy, y que estoy seguro de que, que ha sido muy provechoso para todos, principalmente para nosotros, siempre es bueno, eh, estar en contacto con la comunidad científica, de la noche. Así que, muchas gracias a todos. Listo, bueno, gracias Robinson, y por supuesto, estamos entusiasmados de estar en este proceso con ustedes. Y, ok, bueno, gracias a todos, entonces. Gracias. Gracias. Adiós.